FATIMAS MÁGICA Y bueno, más lo que sumo yo La magia de Fátima se hace un combo bastante interesante Fer, tenés nuevos personajes este año Tengo un nuevo desafío más que personajes Uno es María Marta Cerrali Gran desafío desde lo corporal, desde lo vocal Y desde lo interpretativo ni hablar Y también desde la personificación Pero creo que se logra bastante bien ¿Mejoranos qué día se puede ver? De martes a domingo, 21 horas Bien, bien, la verdad contento La primera temporada que hacemos acá en Mar del Plata con Fátima Yo vengo laburando con ella desde el año pasado En Carlos Paz Y bueno, desde ahí que venimos muy bien Aceitando el tema de los sketch Y lo disfruto mucho, es muy divertido Así que estoy muy contento Y además la repercusión del público es muy buena Así que bueno, vamos por más Bueno, ¿cómo están chicos? Soy Luis Ventura Y no se pueden perder el espectáculo del verano Que se va a llevar el Estrella de Mal Martín Firro de Oro, el Oscar, el Golden Globe ¡Todos los premios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!